Y nos presentamos en un estudio de grabación para grabar nuestro tercer disco Nos siguen gustando los boleros, nos sigue gustando la música romántica Pero también nos gusta el rock y todo lo que tenga que ver con lo latino Imaginaros cuando una mujer te deja con las maletas en la calle Por algo sea, siempre tienen razón Otra vez las maletas en la calle ya son diez Las camas en hostades que me ven llegar de madrugada Y una mano delante y otra mano detrás Y esta vez, si se me complica el volver Con leyes y argumentos que me otorguen Razones para poder abrir la boca y la puerta de mi portal Ay, qué pena de mí Ay, qué pena de mí Aquí esperando tan torpe y necio Con cuatro copas Y solo quiero que pase el tiempo Ay, qué pena de mí Aquí esperando tan torpe y necio Con cuatro copas Y solo quiero que pase el tiempo Le busqué piedad a las mentiras Inventé disculpas de comedia para disfrazar Las culpas de mi pena Para hacer que mi burla fuera más sincera Me quedé Soltero a los cuarenta En deudé Las pagas que me quedan Y a quien dice que no hay mal Que por bien no venga Cálleme aquí con mi mal y mis maletas Ay, qué pena de mí Ay, qué pena de mí Aquí esperando tan torpe y necio Con cuatro copas Y solo quiero que pase el tiempo Ay, qué pena de mí Aquí esperando tan torpe y necio Con cuatro copas Y solo quiero que pase el tiempo Y solo quiero que pase el tiempo Y solo quiero que pase el tiempo Ay, qué pena de mí Ay, qué pena de mí Aquí esperando tan torpe y necio Con cuatro copas Y solo quiero que pase el tiempo Ay, qué pena de mí Y solo quiero que pase el tiempo